La venganza será terrible Hola señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿Cómo te llevas con los amigos de tu novia? Sí Un informe especial de nuestro equipo de producción Porque tú sientes, oh joven borrega que escuchas este programa Que tu pareja no te da el lugar que mereces Y que sus amigos son un punto débil y que afectan al noviazgo Bueno, tienes que escuchar esta investigación Es una investigación Es una investigación ¿Sobre cuántos casos? Dos Ah bueno señor Usted y yo Bien Con un margen de error grande Del 200% Vamos a ver que dice aquí Son consejos Si hay conflicto entre tus amigos y tu pareja O entre tú y los amigos de tu pareja No le pidas a tu pareja que elija No le digas Elige Luis o tus amigos o yo En principio porque es seguro que va a elegir a sus amigos Sí, que le van a presentar a otra novia Claro, a otra tipa Los amigos de una tipa o de un tipo son enemigos naturales Sí, por lo general sí Especialmente los amigos de la tipa Amigos hombres dice usted Amigos hombres de la tipa Pero no sé si hay amigos hombres de la tipa Sí, no hay amigos hombres No Solamente hay pretendientes de la tipa Que se disfrazan de amigos Para mejor operar entre las sombras Sí, pero sí están las amigas Están las amigas que siempre están en contra Están, que le puede decir Pero no sé, no sé si te conviene Claro, le dicen Mirá que yo lo vi con otra fulana Y qué sé yo Y después son todas mentiras, mire Mire, no sé si son todas mentiras Pero yo le digo Bueno, algunas son mentiras Yo le digo Bueno, casi todas son ciertas No, no, no Vamos a ponerlos de acuerdo Estamos hablando de algo que tiene cierta pretensión científica La amiga de su novia Sí Que es Que le juega a favor, digamos No hay No, pongamos por caso que hay ¿Cómo va a haber? No Quiere algo con ustedes Quiere algo con ustedes Hay esa amiga aliada ¿Qué me la está diciendo? Sí, sí, le digo No, no, no hablo de su caso particular No, sí, no La única manera de decírmelo es en mi caso particular Ahora le voy a tocar el timbre No, no, le digo que es así Es así A veces uno tiene una amiga aliada Me dice ¿Qué pasa acá? Bueno, cuidado También para la novia Porque esa amiga aliada No, pero en general lo que pasa es que Las amigas por envidia ¿Qué le van a envidiar? ¿A usted le van a envidiar? Por envidia Porque dice Esta está de novia con un tipo lindo Sí Como usted, por ejemplo Sí Entonces se envidian Dice Ay, qué bronca me da Y le voy a contar cosas De Barton Para que se pongan Claro No, y después está la que le dice La amiga que le dice A mí no me gustan los hombres lindos Porque también está No Cuando en realidad lo que pasa es que A los hombres lindos no le gusta a ella Claro Es muy difícil todo esto Entonces así Claro Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí En el informe Dice No le pidas a tu pareja Que elija entre tú No O sus amigos Es una de las peores cosas Que puede llegar a ser Bueno Bueno, hay peores Hay mucho peores Sí, sí Nadie desea sentirse manipulado O obligado a hacer algo Que no le apetece Y seguramente dejar las amistades Es algo que no estarías dispuesto a hacer ¿Usted dejaría a sus amigos Si su pareja se lo solicitara No, mira Oportunamente Yo le digo a mi novia Sí Le digo, mira Todo bien con vos Te amo Todo Pero los miércoles son sagrados No Que vamos a ir a jugar Al sapo y la vieja Sí Con los amigos Tenemos el grupo Hace 33 años Sí Nos juntamos a jugar al sapo y la vieja Y después hacemos El mundial de metegol Sí Qué maravilla Eso es lo más grande que hay Yo eso no te lo cambio por nada No, yo no te lo cambio Si hay una cosa que me gusta Bueno Es conversar con personas estúpidas Y después jugar al metegol Bueno, entonces Es obvio Entonces ella le empieza a decir No, pero los miércoles Es el día que yo tengo libre Que podemos ir Hay descuento en el cine Podemos ir a mitad de presencia Ah, tiene razón Tiene razón su novia Bueno, no Porque lo mejor que uno puede hacer Es ir al cine cuando hay descuento Claro, los miércoles Usted me dice ¿Cómo si antes me dijo Que lo mejor era jugar al metegol? Bueno, pero Entonces ahí Ya empieza Hay un conflicto Hay un conflicto Hay un conflicto Y la pareja Se desgasta Claro Se desgasta Porque un día el tipo está Le dice Anda, vos Dice Que ya pasan muchos años ¿No? Sí Y el tipo ya grande Un día se levanta Y la tipa le dice algo Y el tipo dice Yo que tuve que dejar a mis amigos Dice Que jugábamos siempre al metegol Y hablábamos Hacíamos chistes ¿Eh? Y mirame Mirame cómo estoy Sí Me da asco Entregué mi vida a ti Dice el tipo Rascándose contra la pared como rolón Roberto Yo no me llamo metegol Así te lo digo Bueno No me llamo metegol Segundo consejo Procura hacerte amigo de los amigos de tu pareja Eso es difícil Es muy difícil Eso es difícil Los amigos de tu novia Te vas a hacer Sí, además que Te tenés que agarrar a trompada No, pero En general es que Casi todos los amigos de tu novia Anduvieron con ella Pero no Señor Sí Sí, sí Es así Bueno, pero Se hacen los amigos para ver si Si ligan de nuevo Pero ya no les importa entonces Ya anduvieron Ya está Sí, sabés Siempre les importa Y sí, es raro A esos tipos siempre les importan Están ahí Sí, porque siguen De hecho están por ahí Están merodeando la zona Dice Conócelos mejor Insiste Que uno se haga amigo Y permite que ellos Lo hagan Con tu novia Sí Ah no, que te conozcan mejor a ti Claro, a eso se refiere Quizás te esté perdiendo la oportunidad De conocer gente maravillosa En otro orden de cosas No, no, a esos amigos Porque sabe lo que puede hacer Que le dice la novia Y le puede decir ¿Por qué no hacemos en grupo? Los amigos tienen quizá novias De otros lugares Sí Y hacemos reunión en casa Todo Hacemos Una pisada ¿Una qué? ¿Cómo se llama una reunión Donde se come pizza? No tienen nombre Bueno Acabo de ponerla Una pisada es otra cosa Hacemos una pisada Y va a ver Como viene en todo Hacemos una pisada en casa ¿Y para qué quiero que vengan todos? Y bien Y porque su novio Va a estar contento Porque tiene a los amigos Y a la novia Todos juntos En el mismo lugar Estamos hablando de novias Y la pasa moma Ahora estamos hablando de novias Que es lo que me interesa a mí Y a usted Está bien Pero la novia No hay que permitir Que los amigos de la novia Se acerquen a más de 50 metros Bueno Pero O a menos Pero Y la Claro Y la novia También puede traer a sus amigas Que quizás tienen novios No No me importan La novia solo tiene amigos No tiene amigas No tiene amigas Si tiene Te las va a ocultar Porque son amigos Que no son en realidad amigos Son novios encubiertos Pero esto es una conspiración Y claro Es una conspiración O no sabe Que de eso se trata el noviazgo Es una conspiración señor Es un plan siniestro No, no, no Dice No abandones a tus amigos Porque tienes pareja Eso es otra cosa Eso ya viene La parte Tiene dos costados esto Los amigos de la novia Que son los tipos Que andan con ella O anduvieron O andaran O quieren O quieren Y los amigos Hombres de un hombre Que son tipos Que juegan al metegol Y dicen tonterías Son Esos son los grupos posibles No abandones a tus amigos O sea A estos tipos Que juegan al metegol Dice Es una verdad Que aprendí En carne propia Ah bueno Nos dice El licenciado Gabriel Rolón Ya en una confesión Muy avanzada Tu vida no se limita A la relación sentimental Ah ¿Cuál era? ¿La de los amigos O la de la novia? ¿Qué vida? La sentimental No, tu vida La tuya Ah La del oyente Que escucha este programa Somos seres sociales Sí Sí Ya lo dijo Foucault Y necesitamos relacionarnos Esto Nos ayuda a conocernos mejor ¿Qué cosa? Esto Nos libera depresión Bla bla Es una tontería Todo esto Si tu novia Te dice Tienes que dejar A tus amigos Bueno Lo vas a tener que dejar No, ¿cómo lo vas a tener que dejar? ¿Qué vas a hacer? Pero discuta un poco Tienes que decir Escuchame A mí me importa Si no tengo amigos Pero si nosotros Los amigos los tengo ficticios Para justificar salida Tengo que ir a casa de un amigo Anótese los nombres Le nombro amigos Que me los inventé Para mí esos son los amigos imaginarios Escuchame, le dice su novia Que usted se inventó un amigo Por ejemplo Vamos a tomar el caso del amigo imaginario Sí, sí Se inventó un amigo Arturo No, no Yo le invito amigos posibles Bueno Arturo Ahí no me va a creer Bueno, nombre de amigo posibles Bueno, ahí está Antonio Ávila Ah, con apellido también Sí, sí, con apellidito Bueno Antonio Que usted que va a lo de Antonio Que tengo que ir a ver a Antonio Que llevo a Antonio tal cosa Y ella le dice Un día Escuchame Invítalo a Antonio No Vamos a hacer una cena Yo quiero cocinar Que venga Antonio Ávila Sí Por favor ¿Dónde vive Antonio? Vive En Barrio Norte ¿En Barrio Norte? Sí Ah, ¿en qué calle? ¿Sobre qué calle vive? En la calle ¿Qué te pasa Roberto? Si va tan seguido a lo de Antonio No, porque yo sé ir Pero No soy Yo para las calles No soy muy bueno con los nombres Sí, claro Bueno Para las calles Y para los autores de libros No me acuerdo ¿Pero qué tienen que ver Los autores de libros Con esto que estamos hablando de Antonio? Bueno ¿Pero qué me está queriendo decir? Que Antonio Ávila No será un invento tuyo, ¿no? ¿Cómo podés pensar? ¿Para qué lo voy a inventar? Y quizás para tenerlo como coartada Y mientras vos te vas a lo de Antonio Ávila A jugar al metegol o qué sé yo En verdad estás con Otra Bueno, esta es una escena espantosa Bueno Se terminó todo Se terminó todo Cuando a usted le descubren Que sus amigos son todos imaginarios Y que no se trata de una cosa de un niño de cuatro años Y no de un señor mayor como usted Y que sirven solamente para unirse de coartadas Y andar de francachela en el cabarulo Señor Bueno, ahí se terminó todo Hay tipos que tienen todos amigos Salvo que usted haya previsto eso ¿Tiene un actor Antonio Ávila? Tiene un Antonio Ávila contratado O a otro que no se llama Antonio Ávila No, no, claro Que no se llama Luis Fresa, por ejemplo Claro Que es un amigo verdadero Pero usted prefiere los imaginarios Porque no te delatan Claro Entonces le dice a Luis Fresa Bueno, pero mal puede confiar No se va si le dice a Luis Fresa Luis Es muy bien Mirá Tenés que... Te voy a presentar a mi... Tengo una novia Porque uno... Al amigo verdadero no lo ve nunca Claro, no le contó nunca Claro Pasa esto y esto Tenés que venir Decir que te llamás Antonio Ávila Y que yo salgo todos los viernes con vos Que nos juntamos para hablar de química Sí, pero me tenés que dar más detalles Porque si ella empieza a preguntar un poco más ¿Pero somos amigos o no somos amigos? Bueno, no sé No, decile, inventá Decile cualquier cosa Pero por ejemplo si me dice No sé, vos dónde vivís Yo le digo Martínez No, decile Vamos a inventar una dirección O dale tu dirección ¿Pero cómo le voy a dar mi dirección? Porque cosa Te va a tocar el timbre un día Para decir Si ella confía Y salís vos Claro, pero pregunta Y atiende a mi mujer Sale y dice Y le dice ¿Está Antonio? Y le dice a tu mujer Mirá, si alguna vez Toca en la puerta Y es una mujer Que pregunta por Antonio Decirle un momentito Que enseguida viene Y pese más a mí Pero no es que Tenemos que ayudarnos Pero ¿Cómo entre todos? ¿Y a mí qué me ayuda? Escuchando Yo puedo ayudarte Haciéndome pasar El llegado del caso Por quien quiera Pero es que no me interesa Es más complicado así todo No es más fácil Bueno, ¿qué crees? La vida se va complicando Pero sí Después no podemos saber ¿Qué pretendías que hiciera? Es muy difícil Ya no me dan ganas De tener novia ni nada No, realmente a mí tampoco Ni amigos Bueno, dice Sigamos con los consejos Sí, por favor No critiques a los amigos De tu novia Delante de ella, ¿no? Por ejemplo Ese tipo Mirá como camina Parece cayorda Sí, porque siempre le dice No, a tu grupo de No sé ¿De qué se ríen? Claro No entiende los códigos Claro El tipo lo invitan Y se sienta El tipo ¿De qué se ríe esta gente? Y escuchan Mencionan cosas que les gusta Y a ustedes las odian Por ejemplo Me encanta la música de Tal Tal El justo es el que lo tiene atravesado Sí, y lo vamos a poner a todo volumen O peor Ni siquiera sabe quién es Claro Es otro mundo Bueno, dice Es un gran error Criticar a los amigos De tu pareja Porque esto generará Disputas absurdas Sí, al fin Están hablando Qué lindo nombre Disputas absurdas Sí, disputas absurdas Fularo de tal Y mengano de cual Y la disputa de hoy es Y entonces se dice Que se disputa No muestre celos O sea En general no hay que mostrar celos Pero los celos los tiene Sí Pero conviene, doctor Conviene mostrarse celoso O sea Yo cuando conozco a una mujer ¿Qué le digo? ¿Que soy celoso? ¿O que no soy celoso? A mí, la verdad No, pero no La verdad es que ni siquiera sé Si soy celoso o no ¿Por qué va a surgir el tema? No nos saca el tema Pero cómo Lo primero que te pregunta Una mujer cuando te conoce Es si sos celoso No le pregunta Ay, te dice ¿Vos sos celoso? No ¿Qué conviene? ¿Decir que sí o que no? No, que no Que no No No, bueno Pero es verdad ¿Usted no es celoso? No sé Bueno, no Según Según de quién No, no Eso es lo peor Por ejemplo Si se trata de una mujer hermosa Que anda con otro tipo Soy celoso Pero eso es envidioso En cambio si es una mujer fea Y que ni siquiera anda con nadie ¿Para qué voy a ser celoso? No, pero eso no le puede decir a su novia ¿Ah, no? Su novia se refiere a ella Si usted codicia a la mujer del prójimo Eso es envidia además de otra cosa Claro Pero usted no es que tiene celos Tiene envidia del otro Ahora, los celos los tiene por su novia Claro Es otra cosa Sí, no, no Pero no ¿Usted no tiene celos de una persona que no anda con nadie? Claro ¿Qué celos va a tener? Pero yo conozco algunos que sí ¿Sí? ¿También? Sí Bueno, dice No muestre celos No, pero no Porque es un signo evidente de inseguridad Sí O al menos me parece No, sí, señor Es peor si usted le dice no sé Como le acaba de decir Claro Yo tengo tanta inseguridad Que ni siquiera estoy seguro de ser celoso Claro En algunos casos sí En otros no Dice Bueno Y nada más No dice más nada Ah, que lo mejor Es como decíamos antes Conocer a los amigos de tu novia Porque así Eso evitará que te surjan los malignos celos Al contrario Es cuando uno conoce a los amigos de su novia Es cuando le vienen los celos Diciendo seguro que anda Más cuando lo sorprende guiñando el ojo de su novia No, no O haciéndosele en contradizo los pasillos para abrazarla Sí, porque ¿sabe de qué? Porque entre algunos hay mucha confianza porque son amigos así Son amigos, tienen más confianza que usted A mí me pasó una vez a ver si usted Con una novia a ver si le sucede esto ¿Quiere que pillamos algo fuerte para tomar? No, no Una relación que recién comienza Sí, sí Totalmente Como todas Bueno Que recién comienza Fiesta inaugural en un cumpleaños con amigos Y un amigo de mi novia nueva Le empieza a masajear los pies Y dice Ah, y hace los masajes ¿Los qué? Los pies ¿Ella a él o él a él? Él a ella Y ella dice No sabe los masajes de Marco No sabe lo que son No sabe lo que son Y el tipo empieza a masajearla A masajearla Y yo tomando un trago Mirando Digo Ah, vos sos masajista Llega algo masaje O sea Y después empieza a masajear a otra Que también Y bueno, será profesional Pero con la mitad de esa profesión No, discúlpeme Yo no permito Yo que usted me paraba arriba de una silla Y le decía Es raro No permito Acá el único que le toca las patas a mi mujer Soy yo No, no sé Sí, señor Pero si es un profesional ¿Qué se piensa? Pero si es un masajista profesional ¿Qué me importa a mi? Peor todavía Bueno, finalmente Dice acá Que es interesante este informe Dice Ten vida aparte No entiende eso ¿Qué quiere decir doctor? Que además de su novio Venga otra No, no ¿Estamos hablando de la novia o del novio? Ya no sabe El tipo Ya nos pasamos Hablamos de nosotros Bueno, entonces Al tipo le dicen Que además de su novia Tenga una vida Venga otra novia No, otra novia no Su vida Sus amigos La metegol La pisa Hacer sus trámites Dedicarse a su profesión Un perro Un hobby Qué vida de porquería Y así Bueno Esto Esto da oportunidad De que la relación se refresque Claro Se refresque de esa manera Claro Porque usted ya está podrido de su novia Y entonces Lo que quiere Lo que necesita Es tener otros intereses Y listo ¿Y por qué no Directamente no tiene una vida Completamente aparte? Es decir La deja su novia No, pero no es una vida paralíble Y bueno Porque su novia La verdad que ya no me está gustando a mí Primero se hace masajear los pies Por un Bueno, no Pero Segundo Prefiere a sus amigos Antes que usted No, el masajista se ofrece Y le dicen Ah, después además Este masajista Este mismo tipo Le hacía las trenzas En el pelo Porque también sabía hacer trenzas Un teola Era ese Tenía muchas habilidades Que exponía Así Todas destinadas a tocar No hayas ajenas Dice Cuando se trate de tomar decisiones de pareja No involucres a los amigos ¿Y qué decisión? ¿Vamos a tener un hijo con tus amigos? Vamos a tomar una decisión de pareja ¿Cuál sería? ¿Nos vamos a vivir juntos o no? Si ¿Por qué no llamamos A fulano que hace buenos masajes de pie A ver qué opina? Pero ¿Qué importa lo que opine? Usted dice que participa también marco de la decisión Dice yo, acá dice que no Que no hay que involucrar a los amigos ¿Pero qué significa involucrarlos? Involucrarse y que le preguntar Una opinión Le dice Porque muchas le dicen No, no Estamos pensando Me parece que es muy pronto Yo me saqué en una rifa Una Un lote Ajá Un lote ¿En dónde te lo ganaste? Bueno Es en Pontevedra Ah, en Pontevedra Sí Cerca de Merlo Sí Y bueno Yo puedo construir allí Algo No, bueno En casa Y bueno Y bueno Yo pensaba irme a vivir con ella Pero primero construila No vayas directamente Bueno Me parece que no te conviene Bueno En una semana se construye Porque vienen premoldeadas Ah, sí Y No hay asfalto ¿Y a ella le gusta así? De Pontevedra No, no, no Yo todavía ni siquiera Estoy de novio formal con ella Ah, bueno Entonces Pero Bueno Por ahí es una oportunidad ¿No? Pero una oportunidad Vas a formar un hogar No, no No la planteo mucho a ella Pero antes de ponerme En gasto de construcción Sí Yo lo tenía que consultar Pero conviene consultar También a los amigos de ella ¿No? No, pero yo creo que Primero consultala a ella Porque si ella Todavía no Digamos, no intimaste aún Bueno, pero si usted Con todo lo que va a ser Consulta, consulta, consulta Al final Usted no tiene decisión propia nunca Bueno, pero ¿Cómo decisión propia? Estamos hablando De una relación de pareja Usted no tiene que hablar con ella Al final Este informe Ya no me está gustando Porque usted no le hace caso Al informe No sigue los pasos Que propone Bueno, yo lo que creo De todo esto Es que Hay que evitar tener amigos Redondamente Redondamente Salvo Los ya mencionados Amigos imaginarios Que sirven Son útiles Como comodidad literaria Bueno, sí Porque usted compone Una canción que dice Mis amigos son unos atorrantes Y está bien Son amigos imaginarios Y literarios Pero en la realidad No tienen por qué Existir Bueno, pero Usted está bien Usted tiene sus amigos imaginarios Y vive en ese mundo De ilusión Sí Ahora Su novia va a tener amigos De carne y hueso Sí, eso es lo malo De los amigos De mi novia Muy de carne y hueso Son constantes Isorantes Sí, sí, sí Sobre todo constantes Bueno No sé qué decirle No sé si ha sido Lo suficientemente útil El consejo Surgen muchas situaciones Con amigos Que interfieren En la pareja Pero no me deja decir a mí Que el amigo Es una mala cosa en la vida No, cómo va a decir El amigo es una institución Usted no puede hablar mal Del amigo No, no Está prohibido en la radio Incluso Hablar mal de los amigos Está prohibido Hablar del amigo Sí Porque la amistad Es un vínculo Que vio que no Y En general No se pone en riesgo No, porque A nadie No se pone en riesgo A nadie le puede importar ¿No es cierto? Y pelearse con un amigo Uno se pelea ¿Por qué? Porque no le pagó 500 pesos Bueno, no sé Llegó algo Pero permanece así En cambio Los vínculos amorosos Siempre hay riesgo Pero el vínculo de la amistad Está así como más Más resguardado Con mejor presa Cualquier cosa Que si tienen alguna duda Que llamen aquí Sí, por favor Que llamen acá A Radio AM750 Y consulten ¿Y quién es el que atiende Estos? Sebastián Que pregunten por Sebastián Por Sebastián Que están él y un amigo Los dos dan consejos sobre esto Sí, dan consejos sobre esto A cualquier hora No importa Bueno Ellos ya saben que van a llamar No, no lo saben Pero están ellos Atienden todo Ah, bueno, bueno Está bien Que lo hagan ellos Sí, lo hace Le voy a hacer un regalo Para el día del amigo Que soy Sí, ¿cómo le va? Lo cambiaron el día del amigo ¿Qué es esto? Bueno Es un alfajor ¿Otro alfajor? Sí No, es el mismo Nadie lo quiso Así que sí, lo hace Muchas gracias La verdad No hay nada como una amistad Bajo No hay nada como una amistad No hay nada como una amistad